Música Música Quiero respirar el aire Música En compañía de mis carnales Cantar canciones a la naturaleza Qué bonito es andar con los pies descalzos Y abrazar a un arbolito Y nos comemos unos ojitos Ay, qué rico pasar el tiempo lento Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Ah, ah Ah, ah Ah Ah, ah Ah, ah 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 ¡Gracias! Gracias. Nosotros somos Viaje Nahual.